Buenas peñas a todos y todas, de circo abro un nuevo canal, va a ser todo dedicado al terror, a las cosas que yo me compro, chorraletas que tengo por casa y que me encanta, o sea que voy coleccionando poco a poco y bueno quería mostrarlas un poquillo y bueno ahí os espero, os dejaré el link abajo o por aquí y recordad que también tengo el otro canal de vehículos abandonados que podéis pasar y sobre todo este. Pues nada, no nos faltéis que ahí estaremos dando guerra y bien de frikismo, que ahí sí que vamos a ser frikis 100%, pues nada, que les guste el mundo del terror, que les guste las chorraditas como los muñecos, las camisetas frikis, cualquier chorradilla que tenga que ver con esto, pues ahí os espero yo, ahí a daros por culo que yo soy como Dios, estoy por todos lados y recordad que también tengo mi Instagram, el TikTok este que no uso mucho, pero bueno vamos por ahí y nada, recordad que os dejo por aquí o por aquí el nombre del canal porque lo tengo preparado pero me falta hacer la portada y subir ya un par de vídeos para cuando ya venga alguien pues que haya un poquillo de contenido y nada y os esperamos, bye